A ver, dime lo que... ¿Qué estabas diciendo de Ron Paul otra vez, pa? ¿Qué estabas diciendo de Ron Paul? Porque yo estaba diciendo que... Sí, pero... Puede ser de que si Ron Paul llega a la presidencia, no haga lo que él dice. Porque el presidente no hace lo que él quiere, sino que el Congreso es el que gobierna, los banqueros, la gente que tiene poder. El presidente es alguien que sí tiene poder y todo, pero... Pero no tanto. No, no. Es una ilusión. No tanto como el presidente que diga, ok. Por ejemplo, Ron Paul gala de presidente. Es como decir nada más... Echarle la bronca al presidente. Ya, no. Ya el Ron Paul de presidente va a decir, ok, ¿sabes qué? Yo soy el presidente. Voy a abarren la constitución de los Estados Unidos. Voy a hacer una nueva constitución de los Estados Unidos. No lo puedo hacer. Hay cosas que los presidentes no pueden hacer. O sea, se ve que Ron Paul es un buen presidente que piensa bien, que habla bien, que tiene buenas ideas de cómo salir adelante. Pero no quiere decir que lo vaya a poder hacer. Pero es la única posibilidad de que de los otros guys, pues ninguno. Sí, eso... Every single president that we've ever had, Dad, está comprado de los bancos. They own them. Yeah. Después de... Después de la... El Kennedy. Yeah. Que él era el único que dijo, pues, I'm not gonna do what you want anymore. Lo mataron. Otra de las cosas. Every single president after him has been... Tú lo has dicho. For the banks. Tú lo has dicho. Yeah. Por ejemplo, si... Y si el Ron Paul no es, es más mejor. Es posible que lo elijan como presidente y no llegue a la Casa Blanca. Así de simple. Yeah. Porque los pesos ganan. Yeah, yeah, yeah. You're totally right. Somos que están controlando todo el pedo. But that would be even better. Oh, no, claro. Claro. Para mí, por lo que... Yo lo que me fijo es que cuando hablan, todos los demás se quedan en cero. Ron Paul, cuando habla y dice... Los otros no esperan. Porque los otros saben de lo que está hablando. Yeah. Y ellos dicen, ay, güey. I can't believe he's talking to me. I can't believe he's saying what he's saying. Pero ellos, los otros, guys, miran su conveniencia. Y cómo solucionó todos los problemas, pero por encima. Apples and oranges. Y el Ron Paul quiere ir hasta abajo. A voltear el país como estaba antes. Yeah. Está como el debate que dijo Ron Paul, hey, no más estás hablando. No estás, no estás, no haces nada. No más puro bla, 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 bla. Wow, who did he say that to me? He was saying that... He responded to someone who... He said, like, you know, yeah, he's saying that... He's going to, you know, but no. I guarantee you, that's not, you know. Like, it's all talk. Yeah, it's all. Yinka, and everybody's like, ah, yeah, cheering, dude. Yeah, it's cierto. Straight up, bro. Pero es cierto. He straight up told like it is, like, this is all BS. Los otros no están hablando. You know what I'm saying? I think the aid is all worthless. It doesn't do any good for most of the people. You take money from poor people in this country, and you end up giving it to rich people in poor countries. And they're used as weapons of war, so you accomplish nothing. The biggest threat to our national security is our financial condition. And this is just aggravating. Governor Romney. Congress and Paul, what they're doing is cutting a trillion dollars out of the defense budget. They're cutting a trillion dollars out of the defense budget, which just happens to equal the trillion dollars they're putting into Obamacare. And so what you have is a president that has a priority of spending us into bankruptcy, but he's not just spending us into bankruptcy. He's spending the money foolishly. We need to protect America and protect our troops and our military and stop the idea of Obamacare. That's the best way to save money, not the military. But hold on one second, because Ron Paul wants to respond to that point. Well, they're not cutting anything out of anything. All this talk is just talk. Believe me. He responded to someone. Hey, what the heck? They're cutting, they're nibbling, they're nibbling away. We had baseline budgeting, it's automatic increases. There's nothing cut against the military and the people on the hill or near Italy hysterical because they're not going, the budget isn't going up as rapidly as they want it to. It's a road to disaster. We better wake up. Oh, that's great. If you guys attack him, the old man of the hill will counterattack him and he won't be silent. He doesn't say anything. I've already thrown him. I've already heard him talk about it. Yeah. That's true. And you know what's going on? What's going on now? Ron Paul is now considering him more. Because in the other elections, I've never experienced it. It's annoying him, dad. My dad noticed it because he doesn't know Ron Paul. So he'd be like, hey, they don't even show it. I'm like, dad, that's going on. When a man tells me, Ricardo, hey, that guy says, you know Ron Paul? Who knows Ron Paul? Who is this guy? Artista? Actor? Comedian? No, he's a police officer. No. O sea que en las otras elecciones nadie lo peló. Pero en otras elecciones en los debates, ahí están. Y el viejito es inteligente. Está viejito. Yo entiendo. Está viejito. Pero es inteligente. Y a más de dos, tres, les ha cayendo a la boca. Está oyendo y cuando le hacen las preguntas y todo eso, y a los otros guys nomás se le quedan mirando. Porque saben los guys que lo que está diciendo tiene razón. Los otros guys hablan de cosas Acá como solucionar el problema De la educación Y que de El desempleo Y que del seguro social Y que del army Y unas pendejadas Ron Paul está hablando de Cómo sacar al país de adelante Y de voltearlo Y de cómo subir para arriba Como estaba en los 60, 70 Donde había trabajo Donde había libertad Donde había Cosas buenas de Estados Unidos De Norteamérica De eso está hablando Ron Paul Los otros guys están hablando De puras pendejadas ¿Qué? Ron Paul es Se los chinga Y por eso los guys Se me quedan mirando Nomás como diciendo Este viejito qué Pero está hablando la verdad Y la gente se está dando cuenta Y lo está conociendo Porque la gente no lo conocía ¿Tú crees que hay Mucho mexicano pa? Escuchando lo que está diciendo ¡No, no, claro! Yo siempre he querido Comprar un Y he tenido dinero A veces Para comprarlo Un generador Que genera luz Es que la india ya Valen como 500 dólares No es mucho Se compra el generador Se va la luz No es pedo Conectas Tienes televisión Tienes hielera Tienes todo En un caso dado Que llegue a pasar Tienes generador Puede estar mirando televisión Tienes jugando a Nintendo O Playboy Lo que sea O lo que Entiendes Muy cheap Oh, I'm sorry Wired Girls I don't think we're going to be playing video games Ok Tienes electricidad Tienes comida What's Wired Girls? I don't know I don't know I don't want to know Oh my god Oh my goodness We're talking We're talking We're talking Tienes Tienes No hay fella 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 I want to hear more I want to hear more So we're watching Playboy We're watching Playboy We're watching Wired Girls Hey, I don't see why not What's next? Hey, why next? El refino está ahí La carne asada Ah, están matando Están comiendo Carne asada Y con Chinrin We're living better We're living better We're living better Tienes chenera Tienes todo ahí Who cares? Who cares? Who cares? Except for his day Who...